¿Qué bendición, hermanos, el podernos encontrar nuevamente para compartir una palabra viva? Los sentimientos que una persona puede experimentar cuando pierde en un lugar abierto o con mucha gente a un ser querido son sentimientos terribles. En una ocasión pasó de que mi hija se me soltó de la mano y se me perdió entre tanta gente cuando veíamos una obra de teatro y se vienen sentimientos de miedo, de impotencia, de frustración hasta uno comienza a pelear con su pareja, es que vos la tenías o yo la tenía. Son sentimientos que uno experimenta de angustia terribles. La palabra de Dios nos cuenta que nuestra madre María y San José experimentaron algo así con su hijo Jesús. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 42-46. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a las fiestas, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguro de que estaba en la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día, lo hallaron en el templo sentado, en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentimientos de angustia, de tristeza, de preocupación, desesperación. Son los sentimientos que puede experimentar una persona cuando ha tenido un encuentro con Jesús, pero que por diferentes razones, tentaciones que se dejan, que se metan en nuestras vidas, nos hacen que nos perdamos y perdamos al niño Jesús de nuestro corazón. Estos son los sentimientos que podemos experimentar si permitimos que Jesús se pierda de nuestro corazón. Estos son los sentimientos que podemos experimentar si permitimos que Jesús se pierda de nuestro corazón.